Antes recibo a Nicolás Gandini, el número uno del mundo de la energía. Un orgullo para Pasaron Cosas. Gracias, Nico, por venir. ¿Cómo estás? No, el orgullo mío, en serio. Un placer, como siempre. Bueno, ayer se le cortó la luz a un montón de gente acá en la Ciudad de Buenos Aires que ya tiene un montón de quilombos. Sí, viste que ahora cuando mirás una red social y de repente ves que, no sé, Ede Sur o Edenor o alguna destruidora es tendencia, es porque evidentemente hay un problema serio. Hubo un desperfecto, sobre todo imprevisto por la época del año. Estamos saliendo el invierno, el pico de consumo de energía, como todos sabemos, es el verano. Claro. Y que falte luz o que se corte la luz para 20.000, 30.000 personas en Boedo, Parque Chacabuco, Almagro. Siempre lo que es el corredor sur de la ciudad es una... sobre todo por lo sorpresivo, digamos. No es que uno está a la defensiva o en la alerta diciendo, bueno, en cualquier momento el sistema está trabajando al máximo, se puede caer. Acá no. O sea, por lo general agosto y ya entrando en septiembre es como una especie de valle. Se consume poca energía porque ya no hace tanto frío, con lo cual la gente que se calefacciona con electricidad, con un aire frío-calor o demás, no lo utiliza y todavía no llega hasta el verano, que es cuando empezaste a meter cualquier equipo de refrigeración que tengas para soportar el calor. Este verano viene picante, ¿no? Viene picante. ¿Por qué hacemos mención a esto? El corte fue relativamente chico. Me está escuchando alguien por radio y son, che, fue grande porque fue un montón de barrios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pensando que en el área metropolitana de Buenos Aires hay 5 millones de hogares, si yo te digo se cortaron a 30.000, 40.000, bueno, no es tanto, es menos del 1%. Lo que sí es un asterisco diciendo guarda porque si el sistema de distribución de electricidad está empezando o está fallando en un momento donde no debería fallar, en el verano hay un informe que salió hace dos meses de Camesa. Camesa es una empresa que no conoce nadie, es un organismo que depende del Estado, lo controla el Estado, que es el que despacha toda la energía que consumimos en la Argentina, todo el despacho de la energía lo diseña Camesa. En Camesa están los técnicos que saben, bueno, para cubrir tanta demanda necesitamos que tal central de generación utilice, una represaria eléctrica, una central termoeléctrica, quien dice quién opera, bueno, eso es Camesa. Camesa lo que dice es, che, guarda porque ya pasó la ventana de oportunidad para hacer algo, para reforzar la energía para el verano, habría que haber puesto mayores máquinas en las puntas de línea de distribución, o sea, es un escenario complicado y está diciendo, guarda que va a faltar o puede haber cortes masivos de electricidad en el periodo entre diciembre y marzo del año que viene. Si ya empieza a fallar ahora, bueno, algo de realidad tiene que tener ese informe. Qué bárbaro, bueno, por ahora entonces ya ha sido resuelto, ¿no? Eso está resuelto, o sea, está bajo el área de competencia de ESUR. Igual, Ale, el otro día estuve en Chile viajando en un evento de gas natural y era muy interesante como el ministro de Energía de Chile, se me fue el nombre, Pardo, creo que es, el gobierno de Gabriel Boric, a partir de una ola de cortes masivos en Santiago de Chile, provocados por un temporal, una tormenta muy fuerte que hubo en Santiago, el ministro de Energía lo que dijo es, bueno, vamos a iniciar el proceso de reestatización, o sea, de quitarle la licencia de distribución a Enel, que es la misma dueña que de ESUR, porque la calidad del servicio no está a la altura. Hay una gran diferencia en eso. Chile puede hacer eso porque el Estado chileno le cumplió a Enel todo el contrato de concesión de la distribuidora, digamos, para decirlo de alguna manera. Argentina no, entonces cuando Argentina en su momento planteó, yo quiero estatizar a ESUR, hubo un montón de gente que dijo, che, pero si vos hace 10 años que venís atrasando tarifas, no le cumplís, le estás construyendo en Enel un caso para que te lo pleitee en cualquier corte internacional y te lo va a terminar ganando. Chile sí puede hacerlo, hay que ver hacia dónde va, Enel es la principal empresa de energía de Italia, con lo cual no es fácil sacarle un activo a eso. Pero sí, el gobierno de Chile tiene mayor argumento o más fuerza en el caso que quiere construir para ver si reestatiza o estatiza y vuelve a privatizar. Pero bueno, a veces me llama la atención como Chile, a veces son dos países al lado y no nos enteramos de cosas que están pasando allá que tranquilamente pueden pasar acá o hacen sentido. No, es que razones para que ESUR pierda la concesión, seguro que abro la línea de gente. No, sin duda. Y junto a 3 billones en un minuto. Pero es cierto lo que decís vos, eso muchas veces ha generado consecuencias. Y sin duda, hay un montón de gente y además te dice, sí, está bien, el servicio es malo, pero el Estado también le incumplió a ESUR año tras año en no darle la tarifa contractual que marca. Entonces, ¿quién falló primero? Lo que te dice ESUR es que falló primero el Estado porque a partir de 2002 congeló fuertemente las tarifas. Bueno, es un tema para discutir eterno. Completamente, como el problema del huevo y la gallina. Exactamente. Nico, mientras tanto se reglamentó el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Sí, que es este régimen nuevo que armó el gobierno de Milay para tratar de capturar algún tipo de inversión en un sector estratégico como puede ser minería, energía, petróleo, gas. Después se agregaron turismo, la industria forestal. ¿En energía va a haber inversiones grandes? En energía, a ver, el RIGI no es más que un instrumento para incentivar inversión similar a los que utilizaron otro montón de gobiernos. El gobierno de Cristina Kirchner en 2013 también armó un decreto que era el 929 que te daba una serie de beneficios en materia fiscal, en materia de devolución de IVA, en amortización acelerada de la inversión, en un régimen especial de ganancias. El RIGI tiene toda esa serie de beneficios. Cuando salió el régimen, un montón de gente, incluso lo discutió esto en el Congreso y mediáticamente también se instaló. Que eran exagerados esos beneficios. Que eran exagerados. Sí, sí, y que había muchos en distintos planos, ¿no? O sea, si le vas a dar una rebaja de impuestos, no le des tan bien el derecho a hacer juicio contra la entidad exterior todo el tiempo, no le des tan bien el acceso a las divisas afuera. Exactamente. Pero bueno, ahora en la reglamentación, ¿hubo algo novedoso? Para mí la novedad ahí fundamental es que cuando uno en el imaginario se había instalado, bueno, esto es darle todo al capital privado, uno lo que ve es que la inversión para extraer petróleo en vaca muerta no está alcanzada por el RIGI. O sea, la industria petrolera, hubo empresas que plantearon que la perforación de pozos, en sí la perforación de pozos de petróleo en vaca muerta, tenía que tener un régimen de incentivo para acelerar el desarrollo. ¿La de gas sí? La de gas lo tiene de forma difusa, no está claro cómo quedó. ¿Por qué es la diferencia? El gas, el gran objetivo que tiene la Argentina es poder instalar una planta de liquefacción de gas. Para exportarla. Exacto, para exportar el gas. Sencillamente exportar el gas porque no hay mercado en la Argentina suficiente para capturar la oferta que hay. Por más que le vendas a las industrias, a la industria petroquímica, a Chile, a Brasil, te va a sobrar gas. Entonces, la única manera es licuar ese gas, enfriarlo abajo de 160 grados, lo metés en un tanque criogénico y lo mandás a algún barco. Pero el beneficio del RIGI se aplica a la construcción de esa planta para exportar el gas o también a la perforación de pozos para sacar el gas de la tierra. Está en discusión ahora, la reglamentación no salió del todo claro. En teoría, la reglamentación iba a permitir que los pozos que vos perfores de gas natural, lo puedas calzar bajo el paraguas del RIGI. No está claro, Aledo. De hecho, hoy al mañana estoy hablando de eso. Vos sí sos un petrolero, ¿no? Exactamente. No se anoten tampoco del otro lado. No, bueno, claro. Vos sí podés calzar. Tenés que tener un marco, digamos. Claro, claro. Pero la cuestión es cómo distinguir, porque iba a haber pozos que se iban a perforar igual. ¿Cómo distinguir cuál es inversión nueva? El planteo de la industria, de un sector de la industria petrolera era, imaginate el lobby que tienen, era, señores, acá Argentina necesita elevar exportaciones, dame RIGI a todo. Dame a la perforación de pozos de petróleo, a la perforación de pozos de gas, a la infraestructura de gas natural. Sí, pero si vos lo ibas a perforar, ibas a pagar impuestos. Bueno, lo que hizo el gobierno es... Opate, que hay crisis, no hay plata. Por eso, bueno. Lo que hizo el gobierno es, para la perforación de petróleo, de pozos de petróleo, el RIGI no aplica. O sea, no, no, eso no salió. Por eso lo que pasa es que ahí entra un poco en contrasentido con este esquema, que era transferirle un montón de renta. Porque, en definitiva, lo que estás hablando es quién captura la renta de los proyectos de inversión en energía, o en minería, o en turismo, o donde quieras. Claro. En petróleo, lo que dijo el gobierno es, no, mirá, la ecuación económica de perforación de pozos de petróleo en vaca muerta ya está dada, ¿no? Ya ganan plata, ¿no? No necesitan un catalizador o un acelerador para esto. En gas natural, la idea era que esté alcanzado, porque es mucho más difícil construir una planta de lequefacción de gas. Ale, una planta de lequefacción de gas o una planta para producir más urea. Argentina no produce, ya lo hablamos de esto. O sea, siendo un país productor agropecuario, importa urea, que es el principal fertilizante que se utiliza en el campo. Que se hace casi todo con gas. 60% de la estructura de costo de producir urea es gas natural. Es una vergüenza. ¿Verdad? Es una vergüenza. La verdad, es una vergüenza. Que no podamos hacer una planta de urea cuando tenés el gas natural. Sí, sí, sí. Y lo peor es que no haya ni un funcionario que esté diciendo todos los días, bueno, ¿cómo me levanto para ver que esta planta se haga? Pero bueno, digo, esa planta como otro montón de obras. ¿Y qué más hay en la reglamentación del RIGI? ¿Qué cosas encontraste? El gran desafío del RIGI, que eso sí es muy complicado que salga, es tratar de motorizar un nuevo proyecto de cobre. O sea, el objetivo que tiene el gobierno es que la Argentina vuelva a ser un productor de cobre. Ya no lo es más. Ya lo hablamos de esto, cuando se cerró la mina abajo de la lumbrera. En Catamarca. Nos quedamos sin producción de cobre. Es mucho más difícil crecer en un sector cuando no tenés nada, que cuando ya tenés dos o tres empresas que producen algo. Bueno, ya hay un flujo, ya hay un negocio armado, ya están los actores. Es más fácil la interlocución. Acá, el desafío que tiene el gobierno es ver de qué manera puede producir cobre en San Juan, en Catamarca, en Salta. Hay cinco o seis proyectos. Cada proyecto de esos, por lo menos, son 2.500 millones de dólares de inversión. Y a eso sí se va a aplicar. A eso se aplica perfectamente. Está reglamentado y salió bien la reglamentación. Lo difícil ahí es, la inversión va a venir. No alcanza el RIGI, Ale. Lo que alcanza es, si vos tenés un equipo que labure en función de eso. O sea, yo te pongo el ejemplo de lo que fue de 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner. Cristina se convence de que hay un problema energético fenomenal, porque había una balanza energética deficitaria de 7.000, 8.000 millones de dólares. Y dice, bueno, Axel Kicillof le trae un proyecto diciendo, bueno, con este esquema de incentivos y de reducción de ganancias y de amortización acelerada, de devolución de IVA y demás, Chevron puede invertir. Kicillof la convence a Cristina. Y PF tenía un presidente que se llama Miguel Galucho. Sí, sí, claro. El mago. El mago Galucho. Galucho convence a un iraní que se llamaba Ali Moshiri, que era el vicepresidente de Chevron para toda América y para África. Gran personaje también. Y ese decreto sale. Cristina, como líder política, bancó en ese momento, ojo, una Cristina que había sido funcional, si se quiere, al deterioro del sector energético con políticas que llevaron a ese lugar. Pero en ese momento, ella bancó que Rubén Justín Aní le metiera una demanda en la corte, que los sectores de la oposición política de 2013 la cuestionaran. Por ahí en ese momento lo más fácil hubiese sido, che, escuchame, acá no hay viabilidad política para avanzar. Claro, no lo hacemos. No lo hacemos esto, no lo hacemos. Bancó, bancó el gobernador de Neuquén, que perdió una elección por defender los contratos de Chevron, quien se oponía paradójicamente en ese momento era el sindicalista, Guillermo Pereira, el líder histórico del sindicato petrolero. A lo que voy con esto es que en ese momento existía un decreto, que era el 929, pero para que venga inversión, un montón de personas tuvieron que decir vamos para allá. Y ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo. Exactamente. Es algo muy interesante porque lo que no parece estar de ningún modo cerca en la Argentina es ningún acuerdo. De ninguna manera. En este momento. Y es cierto que quizás algunos incentivos como los que están en el RIGI, puntualizados, focalizados, teledirigidos, son no solo aceptables, sino deseables para, bueno, vivir mejor. Y el problema es que con esos bandazos, ese péndulo permanente que tiene la Argentina, terminamos entregando, como dice Emanuel Agis, ¿no? No les pedían tanto. Claro. Más de lo que pedían. No le pedías tanto. Martín Guzmán dijo que el RIGI era la puerta al saqueo de la Argentina. Yo lo que digo es que si vos demonizás tanto un instrumento, lo estigmatizás tanto el instrumento de dar algún incentivo, cuando cambie el gobierno de Milley, el día, el momento que sea, y venga un gobierno totalmente opuesto ideológicamente, tal vez tenga que utilizar este tipo de instrumento. También, claro. Y vos, por haberlo estigmatizado, no te vas a dejar, vas a haber dejado un margen político para poder actuar. Es poco lo que le pasó a Kicillof. Kicillof, que no fue él, o sea, el espacio político de Axel, demoniza al RIGI. Y él tenía que meterle un gancho a un RIGI que para la provincia de Buenos Aires no era entregar nada, porque eso, el RIGI es una política nacional, o sea, tiene alcance en todas las provincias. Para la provincia de Buenos Aires implicaba adherir al RIGI un descuento en el impuesto a los sellos y un impuesto al ingreso bruto, que era marginal el impacto que tenían las cuentas fiscales de la provincia. Ahora, como Axel quedó en un lugar incómodo, no podía firmarlo. Pero bueno, eso es lo que digo, cuando vos estigmatizás o demonizás tanto un instrumento... Le resultó mejor cuando fue más pragmático en el caso Chevron. 100%. Y en ese momento sí, y él bancó. Y él bancó y Chevron invirtió 5.000 millones de dólares en la Argentina. De Baca Muerte hace una realidad hoy, en parte, porque YPF logró ese acuerdo con Chevron. Es incómodo, es antipático, uno preferiría que sea todo el Estado, sí, pero ¿de dónde están los recursos financieros, económicos? Es Nico Gandini a quien están escuchando, hombre, que con esta solvencia analiza lo que pasó hoy, con la reglamentación del RIGI y ayer con el corte de EDESUR. Gracias, Nico. Un abrazo. Alejandro Bercovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall, Nahuel Prado.